El salón de belleza Geritage que dirige la estilista Claudia Dávalos ofrece a sus clientes Alisane 722, un revolucionario sistema de alisado profesional libre de formol con excelente resultado comprobado. Se logran cabellos super lisos, suaves, luminosos y fáciles de peinar, reduce el volumen, fortalece la queratina de la fibra capilar y otorga un brillo extraordinario. Lo interesante del producto es que es compatible con tinturas, decolorantes y otros alisados. Como complemento del tratamiento y para reflejar juventud en el pelo, Geritage ofrece el nuevo Botox 722, un shock de rejuvenecimiento de última generación, formulado con creatina y aminoácidos que reconstituyen la fibra capilar de forma inmediata. Al pie de la pantalla figuran la dirección del salón de belleza, días y horarios de atención. ¡Gracias!